¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Mariano y hoy vamos a jugar con Mororito Eso es porque Lolito no juega con joystick, así cualquiera Voy a conectar el teclado y el mouse en la Play y les voy a enseñar cómo se hace No me toma el teclado y el mouse, mejor me lo bajo en PC Ahora sí... ¡Pah! No, ustedes me entendieron mal, yo no dije jugar, dije dibujar Pues sí, hace un tiempo las locuras de Gus el Pro me había dicho de que haga un reto dibujando a un youtuber famoso en estilo Fortnite Y yo pensé que nada más que mejor que dibujar a uno de los mejores jugadores de Fortnite, a Lolito Fede Entonces decidí hacer este video, había sido pensado para hacer un video paso a paso y que cualquier persona lo pueda dibujar Pero como andaba corto de tiempo decidí mostrar el video así en cámara rápida Igual si quieren que yo prepare un tutorial paso a paso para que ustedes lo puedan dibujar en sus casas Me lo pueden poner abajo en los comentarios y yo lo voy armando para otro video Y antes de que me olvide, quería mandarle unos saludos a Redetec767, a Laura Parra, al capo de Ken White Esparda que les recomiendo mucho su canal Y a Roberto Koch Así que sin más, vamos al video Pues como les decía, el primer paso de esto fue preparar el dibujo del boceto Como siempre empiezo con forma geométrica, que es para que quede el dibujo bien estructurado Como tenía que hacerlo en el estilo de Fortnite, el dibujo estaba más orientado a una caricatura En realidad son una mezcla entre caricatura y dibujo animado Entonces una vez que más o menos tenía el dibujo armado, el siguiente paso fue remarcar con una microfibra las líneas más oscuras Una vez que hice esto, bueno, me dediqué a hacer el cuerpo Que el cuerpo, que tenía pensado hacer la skin que él tiene Pero como es, la mayoría de las veces usan a la mujer zombie, va a quedar mal Entonces bueno, dibujé y me salió parecido a un soldado Y en el brazo quería hacerle como tatuaje el logo del canal Pero decidí agregarlo después y que no esté tan marcado Después, bueno, el siguiente paso fue pintar con las acuarelas Y a darle los colores bases En Fortnite se usan muchos colores naranja, son muy fuertes Y yo estaba, bueno, estaba pintándola así, pero después se me había ido un poco el parecido Y de hecho no hay tanta textura Y el tema de la barba quedaba rara Si yo la hacía solamente con el color, así como en el juego Iba a quedar raro y se perdía mucho el parecido Entonces bueno, después con un lápiz de color Empecé a reforzar más las sombras Y a tratar de darle más el parecido Ya que como es una caricatura de una persona Lo más importante, sí o sí, es el parecido acá Entonces por ahí capaz que acá se me fue un poco el estilo Fortnite Y bueno, le di los detalles básicos en la cara Así, las sombras para que tenga volumen Capaz que si lo hacía con computadora Iba a quedar todavía más parecido al estilo Fortnite Pero bueno, yo no tengo la tableta de dibujo Así que entonces sí o sí dibujo con medios tradicionales Entonces una vez que hice todos los detalles en la cara con lápiz de colores Ahí sí, marqué más o menos el tatuaje Para que no esté tan fuerte, que no quede tan remarcado Y después decidí sombrear y detallar todo el cuerpo Está basada en una foto que él subió De un reto de solamente matar con pistolita Y una vez que le di toda la sombra con lápiz de colores El siguiente paso fue pasar una mano de acuarela Para que tape el lápiz y no se pierda tanto el grafito Y después bueno, pinté el fondo Que el fondo, sí, es como en el juego Lo hice con acuarela para que no resalte mucho El fondo lo dibujé en un directo en Twitch Que les dejo acá el nombre para que me sigan Esto es más personal y vamos a subir bastante cualquier cosa, sí No va a ser como en el canal que está solamente orientado al dibujo Y una vez que, bueno, que pinté el fondo Dejé que se seque y le hice algunos detalles Para que parezca la tormenta, así de ahí atrás También definí la construcción esta de acá Que se había perdido un poco con las acuarelas Y a darle un poquito más de textura a los árboles En el fondo hay que tener cuidado Porque no tiene que resaltar tanto Y bueno, acá pueden ver más de cerca Cómo quedó el dibujo Espero que les haya gustado Está todo hecho en forma tradicional Y acá lo pueden ver mejor Bueno, espero que les haya gustado el video Acá pueden observar, sí, cómo está el dibujo Y el tamaño en que lo hice Es un tamaño A4 Recuerden que pueden ayudar suscribiéndose al canal Y poniendo me gusta en el video Así podemos seguir creciendo Y elaborar videos más complejos día a día Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter y en Facebook En donde subimos dibujos y posteo todos los días Y también estamos haciendo un sorteo En el que vamos a dibujar nosotros a la persona ganadora Si quieren que yo los dibuje Tienen que comentar en mi video de Deadpool Y si quieren que Georgina los dibuje Tienen que comentar en su video de Pandera Negra Nos vemos en el próximo video Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!